¡Tenéis puestos los cinturones porque vamos a despegar! ¡Es la hora del cuento! ¡Mirad a Caillou! ¡También está listo para despegar! Porque la historia de hoy se llama Caillou viaja en avión. Caillou se iba de vacaciones con su familia y era la primera vez que entraba en un avión. ¿Ya está? Caillou tenía curiosidad por todo. Deja eso ahora, Caillou. Vamos a despegar enseguida. Ahora siéntate bien. ¿Os estáis portando bien, chicos? Mamá, tienes que sentarte bien. El avión despegaba. A Caillou le encantaba mirar por la ventana y ver cómo la tierra se iba alejando. Esas cositas blancas son casas, Caillou. Papá, ¿ya hemos llegado? No, todavía no. ¿Les gustaría desayunar? ¿Desayunar? ¡Sí! Caillou no había desayunado nunca en un avión. Después de desayunar, el papá de Caillou escuchó un poco de música. Caillou se moría de curiosidad por saber cómo funcionaba. Buenos días, muchacho. ¿Estás disfrutando del vuelo? Saluda al piloto, Caillou. ¡Hola! ¿Les gustaría ver la cabina del avión? ¡Oh, sí! Nos gustaría mucho. Muchas gracias. Bienvenidos a la cabina. Este es Caillou. ¡Hola, Caillou! ¡Hola! Papá, ¿qué es eso? Esos son nubes, Caillou. ¿Nubes? ¿De verdad? ¡Guau! ¿Estamos en las nubes ahora? Sí. Me gusta estar en las nubes. Pronto aterrizaremos. Tendrán que volver a sus asientos. ¡Oh, casi me olvido! A los jóvenes pilotos les damos esta insignia. ¡Oh! Caillou estaba muy contento de tener esa insignia especial de piloto. El avión estaba a punto de aterrizar en el aeropuerto. ¡Oh! ¡Estamos en tierra! ¡Oh! Gracias por viajar con nosotros. Deseo que pases unas magníficas vacaciones, Caillou. Y espero que nos veamos de nuevo cuando regreses a casa. ¡Abuela! ¡Léenos un cuento de Caillou! Está bien. Veamos qué hace nuestro amiguito. El cuento de hoy se llama... Rosy molesta a Caillou. ¡Brum! ¡Brum! ¡Bum! Caillou se lo estaba pasando muy bien jugando con las piezas de madera. Iba a construir la torre más alta del mundo. Era la torre más alta que Caillou había hecho nunca. ¡Bum! ¡No hagas eso, Rosy! ¡Pipi! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pipi, pipi, pipi! ¡Ah! ¡Has roto mi calle! ¡Ves a jugar con tus juguetes! ¡Rosy! ¡Rosy, dame eso! ¡Mamá! ¡Rosy solo hace que molestarme! Quizás solo quiere jugar contigo ¡Pero yo no quiero jugar con ella! ¡Caillou, tengo trabajo y no puedo estar siempre resolviendo tus problemas! ¡Pero, mami! Tú y Rosy tenéis que aprender a resolver vuestros asuntos ¡No, no podemos! ¡Caillou! ¡Caillou estaba contento de leer su libro a solas sin que Rosy le molestara! ¡Vete de aquí, Rosy! ¡Sal de mi habitación! ¡No! 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 ¡Fuera, vete! ¡Vete, Rosy! Los libros son para leer, no para pegar ¡Vete! ¡Caillou! ¿Has hecho llorar a Rosy? ¡No! Caillou se alegró de que Rosy no le molestara más Caillou estuvo jugando en su habitación él solo mucho rato Pero ahora empezaba a aburrirse ¡Ey! Quería jugar a un juego, pero no quería jugar él solo Así que cambió de opinión sobre Rosy ¿Rosy? Caillou se dio cuenta de que jugar con Rosy era divertido Pero, ¿qué estoy viendo? Ahora que Aillou estaba tan ocupado jugando con Rosy Que no quería que su mamá le molestara Es la hora del cuento, niños ¿Os gustaría pasar las páginas del libro mientras leo? Vale Comencemos Este cuento se llama Caillou observa aves ¡Vamos, abuela! No tenemos por qué correr Los pájaros nos esperarán Ese día la abuela le llevaba a observar aves Y Caillou estaba impaciente Le encantaba ir de aventuras con su abuela Aquí no hay pájaros ¿Estás seguro? ¡Escucha atentamente! ¡Oh! ¡Puedo oírles! ¿Dónde están? ¡Abuela! ¡Les veo! ¡Mira! ¡Están allí! ¿Te gustaría verles de cerca? La abuela siempre le sorprendía Con ella todo era mágico Caillou nunca sabía que sería lo próximo que ocurriría Toma, abre las manos ¿Femillas? Así es Y ahora a esperar Ya verás Pronto tendremos compañía Mira ¡Mira, abuela! ¡El pájaro está comiendo! ¡El pajarito vuelve! No importa, Caillou Los pájaros pequeños tienen miedo de nosotros Porque somos más grandes que ellos Estaremos calladitos y muy quietos para que no tengan miedo Pronto otro pájaro se acercó a comer semillas Y luego otro y unos cuantos más Caillou no podía creer lo que veía ¡Mira! ¡Recórcholis! Probemos un truco Levántate, ¿quieres? Bien Pon las palmas de las manos hacia arriba y quédate muy quieto ¡El pájaro! ¡Abuela, está en mi mano! Caillou estaba emocionado Nunca había tenido un pájaro en su mano ¿Nos vamos, abuela? ¿Por qué sirvas? Es como hablar con los pájaros Y si tenemos suerte, los pájaros hablarán con nosotros Eso está muy bien Se tarda un poco en aprender Tienes que practicar La abuela estaba contenta de que a Caillou le gustara observar a los pájaros Entonces decidió regalarle algo muy especial ¡Es una casa! Sí, pero no es una casa cualquiera Mira ¡Oh, abuela! ¡Las semillas se salen! Claro, tienen que salirse Es un comedero para pájaros Lo he tenido muchos años He pensado que te gustaría tenerlo ¿Vendrán los pájaros? No lo sé Ya lo veremos Decidieron colgar el comedero para pájaros cerca del porche trasero Sí, este es un buen sitio Podrás observar los pájaros desde dentro de la casa Y así es como Caillou se convirtió en un gran observador de pájaros Igual que su abuela Pobre Caillou Esta vez se ha metido en un buen lío ¡Miradle! ¿Qué es lo que le habrá ocurrido? Vamos a averiguarlo El cuento de hoy se llama Caillou y la muñeca Todo empezó cuando la mamá de Caillou se estaba maquillando y arreglando para salir A Caillou le gustaban los diferentes colores del maquillaje Parecía una caja de pinturas ¿Qué estás haciendo, mamá? Maquillándome ¿Por qué? Para parecer más guapa Caillou pensó que su mamá estaba muy guapa No juegues con eso, por favor Julie estará aquí enseguida Caillou, ¿por qué no bajas a esperarla? ¡Adiós, mamá! Termina de comer ¿Por qué no vas a jugar tú solo un ratito mientras acuesto a Rosie? ¡Está bien! Adiós ¿Quieres que te cuente un cuento? El maquillaje de su mamá le dio a Caillou una idea para hacer un juego Caillou, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Caillou había estropeado la muñeca de Rosie y temía que Julie se pusiera furiosa con él ¡Ah, estás aquí! Caillou, ¿qué has estado haciendo? Julie, Julie ¡Oh, vaya! Rosie se ha despertado Oye, Caillou, ¿has visto la muñeca de Rosie? No ¿Estás seguro? Dice que la ha dejado en el lavabo Un momento, ¿qué es eso? Levántate un momento, Caillou ¡Oh, Caillou! ¿Qué le ha pasado a la muñeca? Estás furiosa conmigo y mamá también se pondrá furiosa conmigo Oh, cariño Algo me dice que has tenido una tarde muy ocupada ¡Mami! A ver si podemos arreglarlo, ¿vale? Caillou le contó cómo había estropeado la muñeca y lo asustado que estaba de pensar lo furiosos que se pondrían con él Quería que la muñeca fuera tan guapa como tu mamá pero todo salió mal Bueno, Rosie todavía piensa que su muñeca es muy guapa Lo siento, mamá Lo sé, tesoro ¡Suscríbete al canal!